¡Hey! 242-271-6019 Gracias Marco Antonio Papito lindo ¿Qué sientes viendo a Corina en el gran show? Mucho orgullo en realidad porque... Ella sí baila Lo que pasa es que en realidad es un crecimiento muy grande el que ha tenido ella Y me parece excelente que vaya evolucionando su carrera Nicola, yo soy tu hincha Que sí, ¿verdad? No se nota, chula No, de verdad, Nicola Pero yo quiero saber de ti Es verdad, cuando te acuestas y vas a dormir ¿En quién piensas? ¿Tienes alguien en tu vida de por quién piensas? Tu mamá, tu niño, tu niña, no sé, cuenta ¿Cómo se llama tu bebé? Adriano ¿Y cuántos añitos tiene Adriano? Recién tiene 7 meses ¡Qué lindo! No sé, pero debe haber cambiado tu mundo, Adriano Sí, de verdad que me cambió todo Es lo más lindo que me puedo pasar Fue algo no planeado Que al comienzo me asustó un montón Gracias a Dios tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi familia Y ahora es lo mejor que tengo No hay momento que pase sin pensar en él De verdad, por el trabajo, el estudio, los viajes Es difícil a veces compartir con él porque no vivo mucho con él Pero los pequeños momentos y tiempo que trato es estar con él Llamar a cada rato, recogerlo y una cosa, una hora, pasearlo en el coche ¡Qué linda! Ahora lo quiero más Despide la cancha hoy, mi luz Empezamos, primera competencia La primera carrera es el señor Pesaresi ¡Qué lindo! Con la Carlita, por favor, Carlita A ver, ¿quién gana? ¿Qué Cui gana? ¿Cómo se llama tu Cui, Carlita? Mi Cui se llama Martín ¡Qué lindo! Y el tuyo Le voy a poner Chapano ¡Chapano! Empezamos la competencia, señores Directo desde el hipódromo En realidad sería Cucódromo, ¿no? Cucódromo De echar la chabuca en el Súper Sábado ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya despacito! Déjalo, Carlita ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Punto para la mujer! ¡Vamos, Martín! Chapano se quedó atrás Chapano se quedó chapando Nicolita, venga, por favor Chinita linda Vamos a ver ahora, siguiente competencia Yaco Izuli Empezamos Competencia ¿Cómo se llama tu Cui? Florentina ¡Qué lindo! ¿Y el tuyo, mi amor? Gazú ¡Gazú! ¡Ay, qué lindo! ¡En sus marcas! ¡Listos! Despacito No lo pueden empujar ¡Ya! ¡Vamos, vamos, Florentina! ¡Florentina! ¡Florentina! ¡Señores! Indiscutiblemente Gracias a los Cui La comodora de este reto ¡Fueron las mujeres! ¡Sí! ¡Vamos, chicas, a bailar! ¡Guert Aguerta! ¡Fueron las mujeres! ¡Eso chupa! ¡Chupete, chicas, ahora sí! Momento importante. Hoy tenemos algo que es muy especial. Uno de los chicos hemos conseguido una fotografía. Pero ustedes tendrán que disponerse de acuerdo, vénganse más estados, aléjense de ellos, para saber quién es este niño que aparece en pantalla. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Qué licuina! ¡Qué licuina! ¡Qué licuina! ¡Qué licuina que no ha sido! ¡Qué licuina! ¡Qué licuina! ¿Quién es? Es Nicola. ¡Niki, Niki! Tendrán que adivinar, ¿de quién es este cuerpo? De mi clon. ¿De quién es ese cuerpo? ¿El cancha? Los ayudo, no es de cancha. A las dos. A ver, chicas, pónganse para que adivinen. ¿De Melisa? Veamos de quién es ese. ¡Sí, es de Melisa Loza! Empatados, ahora sí. Entonces, para el desempate, tengo dos objetos. Voy a empezar por las mujeres. Chicas, atentas. ¿Hay que comer algo, Chola? Atentas, chicas. No tengan miedo, por favor. No. Un poquito más atrás es peligroso. Un poquito más atrás. Cholita. De verdad es peligroso, es peligroso. No me he vacunado. Es bien peligroso. Aguanta, aguanta. ¿De quién es este calzoncillo? Pueden tocarlo. Más no olerlo. ¿De quién es este calzoncillo? ¿Está con hueco? Si está con hueco, es de Yaco. ¿De quién es? Zuli. Angie, ¿reconoces ese calzoncillo? No. No, no lo conozco. Es de Yaco. ¿De Yaco? Salud. Veamos, por favor. Yaco, ¿tienes calzoncillo puesto? Y es de la promoción de dos por uno. Claro. Por tanto. Del cierre de fuerzas. Kelly, ¿cómo sabe del calzoncillo de Yaco? No, porque si ya estaba Nicola, ella me dijo. Aparte, los chicos se paran cambiando. Todos los cambiamos y... No. Oye. Y no, el camerino para el par. Ellos paran calados en boxeo, caminando por todo el pasadizo. Perfecto. Yo también la he visto a Cancha un montón de veces. Claro. Yo también. Por eso que pagamos psicólogo. Por eso que en el programa pagamos psicólogos. Más atrás, chicos. Esto es peligroso. Empezó el bullying. ¿De quién es? No, no, no. Es que es muy fuerte. ¿De quién es? Yo he visto muñecas feas, pero esta es muy fea. ¿Y la mía? Por el olor. Sáquenlo por el olor. Huele a guardar. Es. Huele a guardar. Melissa Simpson. Es de los Simpson. ¿De quién es? ¿De allí? ¿De quién es la muñeca? De Carly. Por lo tanto, la ganadora con la piscala. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! A veces no hay tiempo de agradecerle a la familia. ¿A quién le agradeces tú hoy por este momento que debe ser hermoso y que viven como una segunda familia? De verdad, a mis papás son lo máximo, me apoyan en todo, por más que llegue tarde, cansada, siempre están ahí para mí, por más que sea dos, tres de la mañana, ocho, que me salga a trabajar, siempre están conmigo. De verdad, los aprecio un montón. Papi, son lo máximo. Gracias, de verdad, gracias por todo, a mis dos hermanitos, que también son lo máximo. Me tienen una paciencia única porque también el trabajo, me cuidan bastante. ¿Vamos? ¿Quién te quiere decir algo aquí? ¡Aww! Me sorprende por tus habilidades, por tus... La verdad es que nunca te he visto las palabras para decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te extraño y que siento ese vacío en la casa cuando tú no estás. Cuando mi mamá recibe los primeros meses, seis meses que tú te tenía en su vientre, yo lógicamente como padre, sentí una inclinación por el varón. Y recuerdo que tu mami cuando vino por los pasajeros con la cara llena de alegría, despensé que venía con la noticia a darme de que era el varón. Pero cuando me dijeron que era niña, entonces soy franco y sincero, aprovecho en decirte, como te lo dije en tus 15 años, dijo que era una niña. Créeme que al pasar los días, los meses, no sabes cómo te fui queriendo, adorando, que hoy día te has convertido en mi engreída, en mi chochera. Está por demás decirte lo mucho que te quiero, que siempre puedes contar conmigo. Estoy feliz de todo el crecimiento que estás teniendo y de todo el cariño que te demuestra la gente en la calle. Angie, te queremos. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, ay, es mi niña bonita, hecha de rosa y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Angie, cuando la llegue a querer. No sé, no sé, hubo uno ahí, pero cantando quizás es, bueno, nada más que decirte lo mucho que te quiero. Un beso, amor. Que tengas un día hermoso, que lindo tener a padres que se estén tan orgullosos de ti. Y eso es lo que queríamos hoy día en Super Sábado, hacer algo distinto de lo que ustedes siempre hacen, que nos llegan de alegría. Gracias. Angie, ya ahora viene la parte difícil. Como las chicas van ganando, ha llegado el momento de la sensualidad, por un punto muy valioso, porque el marcador va muy parejo. Hombres, tendrán que hacer un baile sexy a las chicas. Chicas, tendrán que hacerle un baile sexy a los hombres. Empezamos, señores. Sí, solo para mujeres. Super Sábado, solo para mujeres. Tiene el pasión de presentarle al primero de nuestros chicos. El hombre, el guapísimo Jaco. Vamos, Jaco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, Perú. Da un pasito, el pasito del eléctrico. Me muero. Vamos, vamos, vamos en el sur, vamos en el sur. Ahí, apleja. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suelve ese arte! ¡No! Y era así, chicos, pónganse, por favor. Así como están lindos, chicas, pónganse de pie. Yo voy a escoger a solo tres de ustedes para hacer el baile sexy. Chicos, tomen asiento. Limpieza. Nuestro coreógrafo está viendo quién ha sido el más sexy. Por favor, Rafaeliño, tome sentiño. Limpieza, por favor. ¡Qué lindo! Y vamos a pedirle... ¡Oh, my God! Toma asiento, por favor. ¡Oh, my God! Camerito, toma asiento. ¡Sí! ¿De verdad? ¡Gabriel! ¡Gracias, chola! Por esto no cobro. Mentira. Pero tienes que quitarte el polo, Gabriel. No, no, Gabriel, no. ¡No, acá, Gabriel, aquí! Gabriel, no te hagas esto. Sí, este momento es muy sexy, Gabriel. Timmy Turner, Timmy Turner. Gracias, Milhouse. Gracias, Milhouse. Parece la radiografía de Rafael. Por favor, Rafaelito, ¿puedes pararte al lado de Gabrielito? ¡Oh, Dios mío! El antes y el después. El reto es tuyo. ¡Brasito, bracito! ¡Brasito! ¡Mueve los pectorales! ¡Mueve los pectorales! ¡Perfecto! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí, cancha, pectorales! ¡Chicas! ¡Momento sexy! ¡Que pase Carliña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Carla! ¡Eso! ¡Menea, Carla! ¡Que si te sacas del programa, te quedas sin chamba! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tanquilo! ¡Dios mío! ¡Mirá la plataforma! ¡Ah! ¡Ay, porque recordar! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Mere, tranquilo, tranquilo! ¡Por favor! ¡Cancha! ¿Por qué? Empezó el bullying. ¡Cantia, vamos, vamos! ¡No, Cantia, basta, basta, Cantia! Por favor, la nube está afuera, necesitamos el apoyo. Por favor, seguridad. El touring, el touring. ¿Puedes jalarla, Rafaelito? No, no, no. ¡Qué horror, cancha! Cancha, no te basta con romper los waters. Y ahora sí, chicos, disculpen. Vuelven a la parte sexy, sensual. Tomen asiento, por favor. Gabrielito, párate, gracias. Chicos. ¡Mentira, venga, Gabrielito! Siéntese en una silla, vamos. Nicola, veíte, sobo. Vamos, por favor. ¡Garocina! ¡Garocina! ¡Oh, no! Ella viene de mi taller de sexidad. ¡Garocina! Otra, ¿qué? Ahí hay confianza. ¡No! ¿Por qué sonríe tanto? ¡No, es una escucha copiada, chola! ¡Manos atrás, manos atrás! ¡Oh, oh! Este es el tres lejos. Nicola, no te preocupes por si a ti te mira, pregúmete por si tu papá te está mirando. ¡Garriel es tu niño! ¡No! ¡No! Ni con los padrinos mágicos no te preocupes. ¡Suficiente! Envidia, Javier. Ahora solo queda una chica más. Y va a ser nuestra otra carotinha. ¡Adelante, por favor! ¡Oh! ¡No, mi amor, no! ¡Wapa! ¡Wapa! ¡Eso! ¡Wapa! ¡El palco se toca, pero respetame! ¡Qué bonito! ¡Mira, pero no toques! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Te está mirando, te está mirando! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Gabriel! ¡Qué patín! ¡Flaquito, pero levanta! ¡Eso! ¡Suficiente! ¡Tenemos que decidir quién es el ganador! ¡Mira! ¡Chola, no! ¡Está muy difícil para mí! ¡Todos tienen novia! ¡Todos tienen novia! ¡Tengo que ser imparcial! ¡No lo hago por los ojos de Nicola! ¡He roto una silla! ¡He roto una silla! ¡No lo hago por la simpatía! ¡Sal de acá! ¡No lo hago! ¡No lo hago porque lo quiero a Rafaelito! ¡Hazla por la silla rota! Yo quiero, antes de terminar el programa, decirle que este punto es un punto para las chicas y un punto para los chicos. ¡Empatadísimo! ¡Vamos a celebrarlo juntos! ¡Aquí termina Super Show! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Eso es verdad! ¡No se lo pueden perder! ¡Besito en la boca! 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 Conmigo realiza mis deseos, ella sabe que un besito me puede matar Si vas a darme un besito en la boca, te voy a enamorar Quédate mirando de esta manera, te voy a notizar Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca, la 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 Besito en la boca, la 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 la, no puedo cantar mi sonho Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca Besito en la boca, la 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 la, besito en la boca, la 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 No puedo cantar mi sonho Besito en la boca, rapa de ánimo dos Me está llevando a loucura, provocando-me tortura Ella me está querendo provocar, estando conmigo realiza mis deseos, ella sabe que un besito me puede matar Si vas a darme un besito en la boca, te voy a enamorar Quédate mirando de esta manera, te voy a notizar Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca, la 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 Besito en la boca, la 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 la, no puedo cantar mi sonho Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca, la 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 Besito en la boca, la 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 la, no puedo cantar mi sonho Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca, la 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 Besito en la boca, la 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 la, no puedo cantar mi sonho Besito en la boca, la 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 la, intimidad loca, la 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 Besito en la boca, la 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 la, no puedo cantar mi sonho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!